A ti que estoy hablando, a ti, a ti la que no escucha A ti que con lo que te sobra me darías la luz para el ser de los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti que estoy hablando, a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti que estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti que te pasó tan lejos, el rigor, el llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad, fue porque la verdad siempre fue una mentira A ti que estoy hablando, a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te gozo es como tu vida derecha de las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada, nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste sola incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada Nada Es muy parecido, muy parecido incluso desde ya el momento físico Yo soy Ricardo Armando Ay señor, si a usted de verdad que le gustan estos temas de la melancolía Pues qué buena manera de empezar esta sección Con nuestro siguiente invitado Sebastián Alarcón Vengo conocido como Ricardo Arjona Ricardo o Sebastián, ¿cómo quiere que te presente? Ricardo Sebastián, sería un buen eslogan Ay, qué chévere, bienvenido Primero que nada, bienvenido a la República Dominicana Muchas gracias, la verdad es que estamos muy contentos de estar acá Costó un poco cuadrar los tiempos Pero con la insistencia de nuestro amigo Santos Aquí estamos Usted sabe una cosa, mira Hace rato estábamos conversando en el backstage Con nuestra gente aquí de producción Y Santos estaba explicando justamente eso El tema de que el productor que no es insistente no es productor No, para nada Es como una pulga en la orejita Sí Oye, él sí me ha estado comentando De que ha estado haciéndote seguimiento De tus presentaciones Y para nosotros es un placer recibirte aquí en el escenario Y que puedas compartir con nosotros tu gran talento Que me gustaría antes que nada ¿Cómo llegas tú a este punto De poder interpretar O mejor dicho Reencarnar a Ricardo Arjona En tus presentaciones? Bueno, yo te diría que es un proceso de muchos años De nunca acabar Porque Ricardo es como un animal mutante Que cada concierto que da Nos presenta cosas nuevas Él es un creador innato Y nosotros tenemos que estar a la par de eso Entonces se corta el pelo Ahí vamos nosotros Se alarga el pelo Ahí vamos nosotros Se cambia la ropa De repente muy relajado De repente muy formal Como en el último disco Y así nos tiene un poco vuelto loco Pero esa locura Es la que nos encanta Nada de las cosas buenas que pasan en la vida Comienzan sin una cuota de locura Ah, no, no Eso es verdad Eso es verdad Porque nada Lo fácil Que llega Fácil se va Y además que para ustedes los artistas Siempre me ha parecido un tema interesante Que poder llevar a expresar este arte Para que la gente se sienta identificada con ustedes Eso también es muy difícil Y además que nosotros ya estamos viviendo En una época donde Por lo menos en tu ardua labor Que me parece bastante difícil Poder hacer ese seguimiento Que tú acabas de mencionar Con los cambios Y las múltiples facetas de Ricardo Arjona Y poder asumirlas Y reinterpretarlas en el escenario A nivel de la presentación ¿Cómo te preparas tú Para entonces poder llegar al escenario Y darlo todo? Frecuentemente me gusta extraer Ciertos momentos de concierto No me gusta interpretar las canciones Como son en el disco Jamás O sea, todo lo que yo presento Siempre son de los conciertos Porque la gente que tenemos de público Frecuentemente fue a los últimos conciertos Claro Entonces Ah, mira, eso Sí, sí Y aparte que si cantamos las canciones Como en el disco Pues mejor que vayan a escuchar el disco Y Ricardo siempre Con su tremendo músico Pues improvisa mucho Sí Le hace arreglos distintos a las canciones Y yo creo que eso mantiene un poco La magia y la vigencia del mismo artista Nosotros tenemos que hacer lo mismo Estamos en un proyecto Para recrear distintos conciertos De Ricardo Arcona Como el Hecha la Antigua Como el Santo Pecado Como el Circo Soledad Sí O sea, representarlos fielmente Solo que nos falta un poco de presupuesto Pero sí que Leonardo nos va a dar Ojo Aquí estamos ya dándole la promoción Que es lo principal Que trae presupuesto Para poder nosotros seguir con los proyectos Pero fíjate Sebastián Que vuelvo con este tema Porque es tan difícil Nosotros vivir con la etiqueta Arriba de otro Y bien lo acabas de mencionar Que llegar a la presentación La gente está acostumbrada Al nivel de trabajo Que hace Ricardo Arjona Y que tú Queremos ver eso también nosotros Queremos volver a repetirlo Y entonces por eso Entiendo que la presión Es bastante fuerte De poder llegar a la tarima Y tú estás atento A poder que la gente Sea receptiva con tu show Totalmente Y de hecho te cuento una anécdota Estuvimos hace un tiempo en Guatemala En la misma ciudad de Guatemala Imagínate tú Guatemala Y llegaron los familiares De Ricardo Arjona Llegó la hermana Llegaron los sobrinos Llegaron familiares de Gaby Moreno Así que tú comprenderás Cuál era la presión Que yo tenía ahí Muchísima Pero es una presión muy bonita Es un desafío bastante grande Y bueno Yo creo que Igual que Ricardo Uno tiene que sentirse seguro Y disfrutar de lo que uno hace Y nos fue bastante bien Hicimos llorar A la hermana de Ricardo Arjona Guau Nos enteramos Algunas anécdotas Y fue algo maravilloso Yo creo que Hay cosas que Que bueno Que uno no la elige Y es parecerse o no parecerse Eso lo tiene o no lo tiene Lo demás lo puedes trabajar Tengo la suerte de Por lo menos Corriendo a 100 kilómetros por hora Si te das vueltas Pues ves a Ricardo Arjona Pero Yo siempre digo ¿Para qué sos caminando rápido? Entonces yo siempre Cuando me preguntan Bueno ¿Qué piensas tú? ¿Qué sientes tú Que tienes de diferente? Yo lo que siento Que tengo diferente Es que en el escenario Aunque sea por dos segundos Te vamos a hacer soñar Que Ricardo Arjona Está ahí Y nosotros cumplimos esa función De llegar a los lugares Donde Ricardo Por un tema de logística No puede llegar Entonces esa magia Es súper bonita No Y además que tienes Por así decirlo La bendición del mismísimo Ricardo Tuvimos algunos encuentros Ahí con Ricardo Siempre es bueno Nutrirse un poco De su experiencia Tenemos ahí Encuentros con Gaby Moreno Hace muy poquito Cantamos con Con la corista De la última gira Flor Lenz Y No Ha sido una Una carrera maravillosa ¿Cuál es la percepción De ellos? Cuando Cuando tú te encuentras Personalmente con estas personas Que también han trabajado Directamente con el artista Bueno Primero se impresionan Un poco Ok Yo la primera vez que vi a Ricardo Me dijo Tú te pareces a alguien Y Y claro Yo siempre Bueno esto Lo siento yo Siento que a él Prefiere que cada uno Haga su música A él es un creador innato O sea Ricardo Arjona es Un artista muy completo Pero Bueno Siempre teniendo el empujón Y el espaldarazo de él Pues Esperamos que Que no se enoje Ni se moleste Y que nos invite algún día Mira ahora Que está como En una pausa Creo que Quiero que cuente Con nosotros Ricardo Que bien Que bien No, no Claro que sí No suspendan la gira Por favor Por ustedes Lo mantienen vigente Por ustedes Es que incluso Llegar a caracterizar A Ricardo Arjona Que te toca La parte natural Que te pareces mucho a él Y que también hasta Creo que hasta en la estatura Porque Es bastante alto Me falta todavía Me falta todavía Él es bastante alto Pero tú también eres alto Seleccionado de básquetbol Vóleybol Entonces ya ¿Qué puedo hacer con eso? Entonces cuando tú Estás en el escenario Que estás interpretando a Ricardo Y que también tú le agregas Tu parte de Sebastián Sí ¿Cuál sería esa 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 sazón Que tú le pones ¿Cuál es tu firma Que le impregnas A los temas? Yo creo que Hacemos sentir a la gente Que Que también está Sebastián En el escenario Cuando tratamos de cumplir Todas las canciones Que se imaginan Porque Ya sabes que Es muy difícil Que un artista te complazca Con Con los temas que tú pides Entonces nosotros Tenemos un abanico Y yo soy Fan de Ricardo Yo Me sé De verdad Creo que el 95% De las canciones Entonces te la piden Ahí voy La carta ¿Pero cuál es tu favorita Sebastián? Porque tenemos varios O sea Están las canciones Que te piden Y están Tu favorita personal Yo las mandé por ahí Mi favorita es a ti Acompañame a estar solo Muy balada Muy balada Hay canciones que evidentemente No son mis favoritas Porque las canto Ya hace Cuantos años Pero si Las canciones que se van Como en segunda línea Siempre son de mis favoritas A ti por ejemplo Me fascina Se nos mueve el amor Sí Acompañame a estar solo Soy muy de baladita Pero mi show No es Balada Frecuentemente nos presentan Como un artista romántico Y la verdad es que no Porque entre medio Metemos el problema Si no te es por el sur El mojado Vuelve verte Son pruebas clásicas Las que tú estás mencionando Y es fuerte Para interpretar también O sea Sí, claro Pero en cuanto A lo que tú ya Esto te ha llevado A otros países O sea Te ha llevado A muchísimos países A muchísimos escenarios Aparte del que ya me dijiste En Guatemala Otra anécdota Que te haya marcado A ti en la vida Y en tu vida artística Como tal Bueno Las mejores anécdotas Son cuando nos confunden Ok De hecho En los aeropuertos Nos pasa mucho Que la gente nos confunde No sé si Ricardo No pensé que fueras tan humilde Yo por dentro Gracias Sí, sí Diplomático Me pueden mencionar Gracias Y mira Mira que hace un tiempo Hace un tiempo Mira Voy a confesar Hace un tiempo No, yo soy el doble De Ricardo Arjona Pero de un tiempo A esta parte Dije No ¿Por qué voy a Quitarle esa ilusión A esa persona Que se acerca Y quiere tener una foto Que la descubra después Cuando llega a la casa Y que me bloquee Y que me Cualquier cosa Pero en el momento Pues que se vaya feliz A su casa Claro Pidiendo que tiene una foto Con Ricardo Arjona Pero creo que Esa anécdota No ha pasado En Guatemala Nos pasó A Huehuetenango Una localidad Muy hermosa Y nos hicieron La entrega De unos regalitos De un Un souvenir Refugio de llamas Ah, ok Un traje típico No, de verdad Que hemos tenido Bastante Y bueno También la anécdota Así como Una vez estaba Cantando Abro los brazos Y de repente Veo un brasier En mi mano Y no Un brasier Un brasier Trataba de buscar A la dueña Y no, no No va a parecer Así nomás Y sobre todo Si las luces Te están dando ¿Dónde? ¿Cómo? Dominicana Dominicana Sí Pero Lo bueno de todo esto Sebastián Es que nosotros Vamos a tener Esta La dicha De poder nosotros Percibir Aquí en primera fila De tu gran talento Artístico Y de poder escuchar De tu propia voz Los temas Que te plazcan Interpretarnos Que ya la producción Los tiene por allí Pero antes de Antes de que nosotros Nos preparemos Para escuchar tu voz Tus redes sociales Arroba Yo me llamo Arjona No es que yo Me haya determinado Mi nombre Sino que Mi primer programa De televisión Que he estado En varios En Yo Soy En el Tratador de México Fue Yo me llamo He estado Dos Yo me llamo En Ecuador Y ahora estuvimos En Panamá Donde estuvimos Ahí en la final Y nos fue bastante bien Entonces por eso Yo me llamo Arjona Así que ahí lo pueden encontrar Y en mi canal Tenemos muchas presentaciones Que es Sebastián Alarcón Antes se llamaba Arjona Pero Algo pasó ahí Que me denuncian Mis colegas envidiosos Sí Nosotros Este es el verdadero El verdadero En el sentido de que El verdadero doble El doble original El doble original Esa mira Esa me gusta El doble original De Ricardo Arjona Sebastián Alarcón Muchísimas gracias Por acompañarnos Y nosotros pues Vamos a escuchar De tu voz Esta interpretación Así que adelante Tú eres Ricardo Arjona Se nos muere el amor Tiene fiebre de frío Se nos cayó de la cama Cuando lo empujó el hostil Este enfermo de muerte El mismo que era tan fuerte Tiene anemia de besos Tiene cáncer de olvido Por si fuera poco Tiene ganas de unir Se nos muere el amor Se nos mueren las ganas Nos vemos a morizar Convulsionando entre las sábanas No existe un minutito Que no se viva el instinto Se nos muere el amor Y a la pasión Y a la locura Hay amor traicionero Que no se viva el amor Para nosotros Yo sobrevivía sin ella Y ella era sin mí Hay amor con el tiempo Que no se ha oxidado Hay amor sensible Hay amor delicado Que no hay peor agonía Lo que es de paso en paso Se nos muere el amor Se acabó la ternura Y a la libertad La convertimos en dictadura Se contagió de costumbre Le muerto fuego a la lumbre Se nos mueren los sueños Los besos Los besos Los besos Los besos Hay amor implacable Yo ya no sé que me vieron Y me vive el corazón Que me ame sin amor Hay amor con el tiempo Y cuando nos has oxidado Hay amor sensible Hay amor delicado Hay amor no te mueras Muerte de un fracaso Y no hay peor agonía Y en lo que es de paso en paso Y en lo que es de paso en paso Si todo era tan bello Dime amor ¿Qué nos pasa? Hoy ya no somos ni amigos No cabremos en casa Madre amor tan ingrato Quítame sola duda Si eres tú el que te mueres O soy yo el que te mato Dime amor Pero una vacuna Todas las aguas No ser Numero Ad browsers ¡Gracias!